Las manos bien arriba, 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 a ver si se lo saben, eh El que no levanta la mano tiene sueño, che, dale, dale Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que da no va Pégala, sótala, agárrala que ya va Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que da no va Pégala, sótala, agárrala que ya va Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que da no va Pégala, sótala, no, no, nada que ya va Agárrala, pégala, sótala, agárrala que ya va Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Tengo una tontería en enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Tengo una tontería en enojarte Porque ya no aguanto de extrañarte Déjame que pronto vuelva a amarte ¿A dónde están las bebesitas de Belín? ¿A dónde están? A ver, hay un par, ¿eh? ¿A dónde están las chicas presentes? Las chicas solteras, ¿a dónde están? A ver, hay un par, loco Hay una banda que aguarda, ¿eh? Vamos a presentar a bebesitas de Belín Espero que se hayan agarrado a todos ustedes Pestero, movido, dice así, escuchá Dale, dale En ese pequeño duper a las cuatro sin pico A esas bebas cinco se mamó Se puso ese vestido que su amigo le prestó Activo esa primera de esta noche La bebesita, bebelito Y fue un manito Toma de la carramenta, Coca-Cola Se enoja y nadie quiere Tómate un whisky Es una atrevida Y solita baila Porque yo no sé Le pide al whisky Toma de la carramenta, Coca-Cola Se enoja y nadie quiere Tomar de su whisky Es una atrevida Y solita baila Tuerk y dale, dale, dale Palma Y la palma está arriba Las manos está arriba y arriba El que no levanta la mano Tiene sueño, ¿eh? Y la mano está arriba y arriba Sí Seguimos Vamos a gustar un poquito ¿Cómo anda toda la gente? Buenas noches a todos Déjame saludar a la gente que está acá adelante La gente del medio La gente del fondo Este costado Y este lado Buenas noches a todos La verdad Estás a la pelota, ¿eh? Para toda la gente ahí presente A ver ¿A dónde está la fiestera presente? A ver Hay un par, ¿eh? Mirá Mejor vamos a preguntar ¿A dónde están las chicas románticas esta noche? A ver ¿Hay un par? Mirá Hay un par El grito de las mujeres solteras A ver Ahí va Las manos bien arriba Arriba, arriba El que no levanta la mano Es un aburrido esta noche La mano arriba Dale, dale Dice ¿Cómo? ¿A dónde están los que nunca se van a casar? La mano bien arriba La mano bien arriba Dale, dale Eso Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Dale, pásame Otro tequila Que me duele el corazón Ahí va Que me duele el corazón Y por eso Y por eso Y ya está En la perfecta ocasión Para yo olvidar mi lilla Y sanar este dolor Y por eso Y ya está En la perfecta ocasión Para yo olvidar mi lilla Y sanar este dolor Muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda la gente de Merlo Gracias por el seguimiento Por la buena onda A todas las chicas Toda la familia Toda la avalancia presente A mi familia Muchas gracias por venir A todos Gracias Merlo Gracias a todos El que lo sabe Lo canta Aquí es fuerte La mano bien arriba Arriba, arriba Arriba Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor No tengas miedo Porque los dos Nos queremos Este amor Que compartimos Es brisa Y es tan lindo Y por favor No tengas miedo Porque los dos Nos queremos Si quieres Me enamoré Me ilusioné Y ese corazón Lo romperé Lo cuidaré Lo que te querés Mi amor Te quiero a ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como dije Mujer Sacará mi mano Limpito Quédate a la próxima Si Dios quiere Muchísimas gracias A toda la gente Que Dios me lo bendiga A todos ustedes Esto fue Marquín Muchas gracias A toda la gente Nos vemos a la próxima Chau, 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 chau Que los dos son bien fuertes Bien A todos ustedes No me había quedado sin micrófono Los aplausos Yo casi hay Marquín ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la banda? Espectacular Acá estamos activos Contento Muchas gracias por la invitación Gracias por venir Contame las redes Así te ubicamos Las redes sociales Marquín, ok En Instagram Marquín En Facebook Y en YouTube Hansel Records Nos pueden encontrar Tenemos videos Nada Chamos todos Contestamos a todos Nos vamos a ir con ese clásico Que escuché en las redes Sí, dale, dale Yo despido entonces Y en esta noche Marquín Marquín Dale, dale Marquín Marquín